Música Hola que te chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David y este es un profundo super genial En este gran día chicos donde nos encontramos Un nuevo video infraestructura super interesante Acerca de Free Fire Y bueno gente las novedades del día de hoy Están bastante buenas, bastante Interesantes y bueno cracks Pues antes de comenzar con la información Los invito a que se suscriban al canal Que cada vez estamos más cerca de llegar a los 30.000 suscriptores Lo cual pues si llegamos me haría muy feliz eso por parte de ustedes Y les agradezco un montón a quienes me apoyan día con día Pero pues nada fuera de eso comenzamos con la información Y lo primero es que tendríamos ya eventos confirmados De la colaboración con Venom Que se han mencionado que a la región de la TAM Llegan el día 11 de Octubre Pues ya vendrían siendo 3 días Pues tendríamos con que se ha confirmado Como nos van a estar regalando los items Los cuales pues ya las haya mostrado La moto, la skin y la cajita de algunas otras cosas Pues sería en este evento Vale que es un evento gratis En el cual juntas, toquen gente Y vendrías girando O sea tienes que derrotar a ese enemigo Supongo que en vez de ese mono Pues aparecería Venom Y tienes que derrotarlo O Carnage Cualquiera de los dos Pues si, esta información gente Es oficial por parte de un moderador de Indonesia Entonces no es como que yo estoy insinuando cosas No gente, ya está confirmado que así llega Y en esta otra sección Pues aquí lo tenemos En el nivel 4 Te van a estar regalando la moto Completamente gratis Como ya se había mencionado Y en esta otra imagen Pues obviamente Haces misiones Y te dan más toquen Para seguir girando Obviamente en el caso De que en vez de que te den toquen de espada Te dan toquen de Venom Que vaya ya se los había mostrado también Pues si, aquí lo que no me gusta Es de que bueno Si es una color versión muy pequeñita Pero también No hay nada bueno O sea en si Todo lo que sacaron Todo es un reciclaje Y nada, nada Servible Pero vaya La color versión es gratis Literal Todo lo van a dar Entonces va bien ahí Lo que si hay decepción Es de que muchos Pensábamos Y me incluyo Que sacaría nuevamente La esquina original de Venom Acá el Venom Bien fuerte bro Pero pues no No la han sacado Aquí les pongo esta imagen La cual pues muchos dicen Que iba a haber una tienda misteriosa Pero no gente Ya pues no De plano no se filtró nada Pues no habrá nada más Que lo que ya se los he mostrado ¿Vale? Pero pues si cracks Se dan en cuenta Los detalles de la color Versión con Venom Ya por otra sección Pasamos a estos temas Diz que muchos de ustedes Me han estado pidiendo Información sobre pared Lu que no han llegado A la tan Bueno Vendría siendo Esta pared Lu de Hayato Que vaya Todas las que les estaría mostrando Ya las hemos traído en videos anteriores Pero pues vaya Ustedes piden información Pues aquí está Una pared Lu de Hayato En el cual la tenemos En esta cajita ¿No? Esta cajita me parece Que ya de una región Para nuestra región Pues no llegaría Lógicamente Pero a la pared Si llega ¿Vale? Otra pared Lu que tendríamos Vendría siendo Esta que es totalmente Nueva gente Que vendría siendo Como que de Samurai Samurai zombie La skin de la Encora de De los diablo No, no es lo de los diablo Luna sangrienta ¿Vale? Pues si Esas son paredes Lu que Vendrían siendo buenas Me pedían que le brindara Cobertura Pues ahí está ¿Vale? Otra cosa que también Vendríamos teniendo Vendría siendo Esta cajita especial La cual viene En varios ítems Gorrito Gorro de paja Máscara Algunas pañoletas Etcétera ¿Vale? La sombría Esa que es como azul Esa ya iba rato Que no regresa A nuestra región Gente Posiblemente ya no Tarde en regresar Ya que pues es muy Pedida Y al igual Esta otra pañoleta Color rojo Igual a muchos Les gusta la pañoleta Rujido gente Pues también estaría Ingresando Posiblemente sea En algún evento Tipo Tesoro de pañolos Creo que así se llama Más o menos Pues si Donde sea un evento Exclusivo para pañoletas Ya que ya hace meses Si no es que ya se cumplió El año Pues fue el último Evento de este tipo ¿Vale? Pues si Simplemente es eso gente Son las nuevas pañoletas O vaya No nuevas Pero si algunas Que estarían ingresando En breve Por otra sección Es que me encuentro En la región de Europa Y quería mostrarles Estas ruletas mágicas Pues primero Esta que vendría siendo Esta skin masculina Oráculo lunar La cual pues no ha llegado A nuestra región Pues aquí está Está ingresando De esta manera Más premios Como eso Que pues vemos Que lo de CR7 No es exclusivo Se los vuelvo a insistir Otra ruleta mágica Que este ingresó El día de hoy Vendría siendo este El paquete Príncipe jaguar Pues una skin masculina Que está bastante épica Los pantalones Veo muy complicado Combinarlos Pero el torso Pues yo creo que Si vaya Esto de atrás No creo que sea Tan combinable Pero vaya Va bien El peinado Está bueno Los lentes También Pues va bien Es una skin Que en general Está buena Vale Pues están ingresando En breve Cracks Posiblemente Sea de la misma manera Ya que Esta es como La cuarta Tercer región En la cual Ingresa esta skin En misma ruleta Mágica Entonces pues nada Tengan esos detalles En cuenta Al igual Tendríamos Esta royal especial Que ya estamos A 15 minutos De que se vaya Pues se las muestro En caso que no la hayan visto La mostraré a su videos Pero pues vaya Muchos no vieron ese video Pues aquí tenemos Distintas M4A1 grifo Que vienen siendo Todas de este tipo Ingresando De esta manera Gente Se prevé que A más tardar Al mes de diciembre De este año Esté regresando Estas skins Vale Pero hay que esperar La información oficial Y nada más Es cuestión de eso Pues imagínate Sacar la 19 diamante Es una locura Pero bueno Tengan esos detalles En cuenta Como siguiente novedad Tendríamos esto Cracks El regreso De la escar Megalodon Evolutiva A la región De Singapur Pues aquí está Gente Para que vean Que cada vez Va regresando A más regiones Y pues creo que Es la segunda vez Que regresa Gente Creo que ya había Regresado Pero bueno Aquí nos dan Un giro gratis Vamos a ver Les aseguro Que me va a dar La caja de armas O los tickets De diamantes Se los ha puesto Bueno No creo que no Bueno Bueno La caja Está bien De armas Pero bueno Pues aquí está Gente Está regresando Ya esta Arma evolutiva Ahora bien Muchos me piden Que les dé Un aproximado Para el LATAM Y miren Estoy súper seguro Que en este mismo año Regresa Más o menos Siendo exactos A finales De este mes De octubre Y también Principios De noviembre A más tardar En noviembre Diciembre Estaría Regresando Vale También como detalle Extra Es que gente Recuerden que ya Tenemos la mp40 Escalera real Pues aquí están Los atributos Pues ya ingresó Varias regiones Ya hablé al respecto De eso Simplemente en caso Que todavía no lo sabían Pues aquí lo tenemos Ya por otra sección Vendría siendo Skins de armas Que van a estar llegando En breve A nuestra región Pues primero Esta katana angelica La cual pues ya lleva rato Que estén los archivos Del juego Y no ha llegado Pues les paso a mostrar esto Porque muchos me preguntaban Sobre ese tema Si ya había información Y no gente De hecho En muy pocas regiones Ha llegado Entonces para el LATAM No sé cuándo llegue Habrá que esperar ¿Vale? Otra cosa que igual Tendríamos en armas Vendría siendo Esta Thompson Que igual es muy pedida Por ustedes De a ver cuándo llega Atributos Muy aceptables Temática Del día de muertos Bien ahí 10 de 10 le pongo Pues mira Día de muertos Es el día Primero Segundo de noviembre O al menos En mi país De México Entonces Vendría siendo Esta skin Llegando en noviembre Prácticamente Llegaría en esos días Pero puede que llegan Mejor en octubre Por fechas de Halloween Pero vaya Entre esas fechas Llega ¿Vale? Ya por otra sección También tendríamos Ese tema Y son A las deltas Que estarían ingresando Y no han llegado A nuestra región Pues está primero La cual vendría siendo Temática de moco renacida Que esta no llegó Gente O sea ya se fue El evento de moco renacida Y no llegó Pero bueno Pues se las muestro En caso que no la conocían Otra también vendría siendo Esta temática Como que de unicornio ¿Verdad? Pues también Ya también antigua En los archivos del juego Y nada Que llega a la delta Pegasus Muy buena Y también está como que De dragón ¿No? Pues está buena también Pues son a las deltas Que tienen que llegar Gente simplemente Pues es cuestión de esperar ¿Vale? Y bueno cracks Ya como siguiente novedad Tendríamos el regreso De la incubadora De grafiteros Gente así es Muchos de ustedes Preguntan sobre esto Que les de una fecha Aproximada Y miren Creo que no ha regresado Si mal no recuerdo No ha regresado A nuestra región Y ya va a cumplir el año Pero siento yo Que muy probablemente La incubadora Tres en uno Que habrá de trajes Muy posiblemente En diciembre Estaría ingresando Ahí ¿Vale? Pero vaya Todavía hay más Encobras que igual Son pedidas Entonces pues es eso De igual manera Si no llega de esa manera Puede llegar antes De forma individual O a principios Del próximo año ¿Vale? Pero eso sí Ya no tarda En llegar Ya como última novedad Tendríamos esta caja Bastante peculiar Que se encontró En los archivos del juego Y vendría siendo La skin masculina Del pase elite De hip hop Lo crean o no Esta es una caja Que sí existe Y muchos dirán No creo que lo metan Bro Por algo lo meten En los archivos del juego Que lleguen a tam Ya es otra cosa Pero imagínate Que esta skin hip hop Regrese a nuestra región Y en una caja Bro Así tal cual Sería una locura Pero bueno Pues comenten ustedes Si están a favor En contra del retorno De pases elites Pues los leo Pero vaya En cuestión de eso Una caja Muy muy polémica Que cuando llegue A cualquier región Va a causar polémica Pero bueno Pues nada Simplemente eso ¿Vale? Pero pues nada más Gente Esta sería Toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Si les ha gustado este video Regálame su épico like Y un nuevo Pues nada Con video Infrativo Bye